¿Os acordáis de nosotros? Hemos venido a ayudaros contra los ingleses ¿Hay alguien con nosotros aquí? ¿Hola? ¿Hay algún niño aquí con nosotros? ¿Estás aquí? ¡Para el péndulo! ¿Eres Sibiro Soldado? ¿Estáis cerca o estáis lejos? ¿Estáis cerca o estáis lejos? ¿Sabéis que estáis muertos? ¿En el búnker de aquí al lado? ¿Quién hay? ¿Hay más compañeros vuestros? ¿Soy espíritu? ¿Por qué no abandonar este sitio? ¿No podéis? ¿Por qué seguís aquí todavía? ¿Por qué no hay un hombre más compañero? ¿Por qué no hay un hombre más compañero? ¿Vamos a salir? ¡Va! ¡No! Voy a ver si hay algún enemigo ¿Os parece? Buenas noches ¿Quién es aquí con nosotros? ¿Hay algún ente con nosotros aquí? Queríamos hablar con Felipe ¿Quién es aquí con nosotros? 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 ¿Por qué? ¿Se hemos venido aquí a ayudar? ¿Quién es aquí con nosotros? 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 ¿Tenéis alguna duda? ¿Puedes preguntar con toda confianza? ¿Quién es aquí con nosotros? 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 Es tu saco, ¿verdad? Esa Mira A mis galletas Mira Otra vez ¿Seguís en guerra? Estamos 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 Tío Tío Mira ¿Quién os está atacando? Es increíble ¿Quién os está disparando? ¿Quién os está disparando? Disparar Disparar Sí jazzo Amor Sí jazzo Sí jazzo ¿Seguid con nosotros? ¿Tenéis armas? ¿Podéis hacer o dar algún disparo? ¿Estáis muertos o vivos? Bueno, pues nos vamos a ir marchando. ¿Os parece bien? Gracias por ver el video.